Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estamos de regreso, señores. Seguramente usted no está pensando en comer rosca. O tal vez ya la comió ayer domingo. Bueno, yo ya me adelanté a la rosca para iniciar hoy lunes con una dieta para bajar de peso. Pero antes le tengo un jugo para quemar grasa. Mire, ingredientes en pantalla, anótelos usted muy bien. Es un juguito muy fácil de hacer y ¿sabe qué? Que lo va a encontrar todo en el supermercado ahora. Está de temporada. Vamos a agregar piña, trozos de piña natural. Ahora sí que estamos iniciando con dieta. Tenemos que utilizar ingredientes naturales porque el de lata pues trae azúcar. Entonces queremos la pura piña que va a brindar mucha vitamina C y bromelia. La bromelia está encargada de ayudarnos con la digestión. Nopal, que es sumamente económico, un poquito de apio, mucha fibra, toronja con también mucha vitamina C. Y tiene un agente especial que ayuda a quemar la grasa de la toronja. Así que un poquito de perejil, que el perejil va a ayudar a desintoxicar su sangre. Y nada más este coctelito es una maravilla. ¿Sabe rico? Lo licuamos muy bien. Así. Y después de dos minutos tenemos este resultado. Un jugo verde maravilloso que le va a ayudar a quemar grasa. Este jugo, gracias chicos, está rico. Está acidito y es fácil de hacer. Ahora bien, ese jugo es por si usted no tiene tiempo de hacer la siguiente dieta. Esta dieta es para bajar de peso. En dos semanas le garantizo que va a bajar de dos a cuatro kilos. ¡No! Se los juro. Se los prometo. Mire, va a iniciar su mañana tomando un té verde. Tiene que eliminar la cafeína. La cafeína también va a obstruir que usted baje de peso. Imagínese nada más. Entonces, vamos a cambiar el café y tomamos té verde. Puede ser con jazmín, con manzanilla, con lo que usted quiera. Así se va a despertar. Después, haremos un licuado. Vamos a eliminar los lácteos de nuestra dieta. Tenemos aquí leche de almendra, que ya la va a encontrar en cualquier supermercado. No tiene azúcar. Tres cucharadas de frutos del bosque. Puede ser mora, puede ser fresa, frambuesa, lo que usted quiera. Nada más tres cucharadas. Medio plátano y una cucharada de linaza. Todo eso en la licuadora y tenemos un súper licuado para la mañana. Si me dice, Natalia, no tengo tiempo de tomarlo en casa, lo puede poner usted en un termo como este. Y si la fruta del bosque está congelada, le va a durar buena parte de la mañana fresco. Entonces, es lo que yo hago. De hecho, este termo es mío, ¿eh? Sí, lo juro, es mi dieta. No, es muy delgado. Ay, gracias, gordito. Entonces, en la mañana, si usted regresa a casa a comer o usted está en su casita y puede hacer esta dieta, vamos a cocinar una pechuga de pollo a la plancha. Si no, si le aburre el pollo, puede ser también pavo o salmón. Son las tres opciones de proteína que le tengo. Media taza, nada más, media taza de arroz integral es muy importante. El arroz integral va a brindar el carbohidrato, que no hace falta, fibra y, bueno, es delicioso el integral. No usa el blanco. Y nada más media taza. Y lo vamos a acompañar con verduras. Todas las verduras verdes que usted quiera. Señora, puede comer espinacas, puede comer espárragos, puede comer apio. Apio, todas las verduras que usted ve en el súper y que a veces no compra porque dice, ¿cómo las preparo? Sabrán ricas, saben deliciosas, salteadas. Le va a decir, ¿cómo, Natalia? Bueno, pues la técnica del salteado es este. Ya vio el ruido que están haciendo. Es muy importante que lo haga. Un poco de aceite de oliva y los vegetales solos tienen sabor, deliciosos. Tiene que bajar también la ingesta de sal. Entonces, un poquito de sal, un poquito nada más. Y si quiere, le puede poner pimienta. ¿Sabe qué hago yo? Que le pongo yo en casa un poquito de jugo de limón. Me gusta. O le puede poner cebolla, le puede poner ajo para condimentar. Pero no use salsa de soya y no use nada muy cargado de soya. De sodio. Porque también va a impedir a que usted se desintoxique correctamente. Y estas verduritas son, ¿qué tal huele, chicos? Y es bien facilito, rico, ¿verdad, gordito? Por cierto, me preguntaron por ti, gordito, en Mexicali, ¿eh? ¿Usted era? No, los televidentes. Iba a venir el gordito y no que iba a venir a comer a Mexicali. Me da mucha risa. Yo no, no me ocupo en la maleta. Entonces, esto vamos a comer. Vea qué plato tan abundante, señora. Ahora, pechuga de pollo. Por dos semanas la va a hacer, ¿eh? Pechuga de pollo, media taza de arroz y todas las verduras que quiera. Se va a quedar satisfecha, se lo prometo. Y de postre, lo que puede hacer es tomar un yogur griego. Tenemos que eliminar todo lo dulce de nuestra dieta. No puede comer manzana, no puede comer mango, no puede comer galleta, nada dulce. Simplemente un yogur griego natural de postre para saciar esa necesidad de dulce. Si es que la tiene. Si no la tiene, aproveche y váyase hasta la cena. En la cena vamos a tomar tres rebanadas de pechuga de pavo, no jamón de pavo, ¿eh? Pechuga de pavo. Y esto es hummus. ¿Qué es el hummus? Es una pasta de garbanzo. Es garbanzo que nos va a ayudar muchísimo con la digestión. Tiene proteína vegetal y tiene muchos ingredientes buenos para nosotros. Que usted lo puede comer con apio, así, delicioso, así de fácil, va usted a tomar un poco de apio. Si se queda con hambre, entre horas usted siente un huequito en el estómago. Lo que puede hacer es comer nuez de la India o almendras sin sal. Recuerde, esta dieta sí es estricta, pero usted va a bajar hasta cuatro kilos en dos semanas. Una dieta muy fácil de hacer que la va a encontrar en mi Facebook, Natalia Delgado. Allí están todos los ingredientes, todo lo que usted puede comer y, por supuesto, alguna consulta con muchísimo gusto. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.